¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, gritando con la mía. Repito en mi cabeza los golpes en la puerta. Repito en mi pecho tu nombre. Repito tu nombre. Necesito saber la verdad. Necesito saber dónde estás. Te espero. Como todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!